¡Suscríbete al canal! ¡Aquí lo parió! Esta tarde tenés que presentarte a la pericia psiquiátrica. ¿Qué pericia psiquiátrica? Y te recomiendo estar tranquilo. ¡Ven un carajo a la pericia psiquiátrica! ¡Están todos locos! ¡Que voy a ir! ¡Que voy a ir! ¡Que sí, tranquilo! ¡Me querés ver tranquilo! ¡Me vuelven loco con esto! Dame. ¿Qué cosa? Dame, no te hagas el pelotudo que no me entregaste todo. Dame. No, 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 no. Estás equivocado. El 22 es mío. Es mío. La recibo yo. La reglamentaria sí. Pero la otra no. ¿Escuchaste? Venís a Camela. ¡Me parió! ¡Fede! ¡Fede! ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? Me hizo cumplir la suspensión. Me quitó la placa. Bueno, por ahí es lo mejor. Hasta que te calme vos y se calme él, Federico. ¿Que me calme yo? Sí, que te calme vos también. Ahora, el loco soy yo. El único loco en el país soy yo. Son todos locos. Vos estás loco. Mi viejo no está loco. Están todos locos. Y ahora me mandan a hacer una pericia. Una pericia. Bueno, Federico. Con una... Los psicólogos. Tienen que ser psicólogos. Son todos los psicólogos. Son... Esos son los locos. Que te inculcan. Es una sanata de hace mucho salido. Un poquito, patológico. Estamos todos tratando de ayudarte. ¿Quién te pide ayudar a vos? Federico. ¿Quién te pide ayudar a vos? Federico. Ahora que tenés la cancha libre, te pasas el gopito. Con ese... ¿Por qué te vas a caer vos? Con ese... Lógico, enfermo mental. Bueno, basta. Basta los dos. Terminalo, andate, dale. Que yo sé que ese verso lo haces a la mina. Lo único que podés hacer es hablar, que lees un poquito, memorizáse, anda, tómatela. Tómatela, salí, boludo. Estúpido, gracias. Estúpido. Gracias por ayudar, igual. De nada. Vení acá. ¿Quién es que vaya ahora para allá? Y si vos podés, me encantaría. Por vos cualquier cosa, perrita, mi amor. En dos minutos estoy ahí. Antes de que cuelgues el teléfono me tenés ahí. Chao. ¿Estás loca? ¿Qué haces hablando con Coqui? Perdón, ¿no había creado que ese hombre no entraba más a este bar? Sí, pero eso de ayer, Pepe. Hoy cambiamos de idea. ¿Qué pasó? Es re importante. No te puedo contar. Yo realmente no entiendo qué es lo que les pasa por el cerebro a ustedes. Si es que tienen cerebro. Qué machista. ¿Por qué no va a lavar los platos, Pepe? Que está así la pileta. ¿Por qué lo llamaste? Confía en mí, de verdad. Es re importante, pero no te puedo decir nada. ¿Tan enganchada estás? Ay, qué gente. Anda para allá. ¿Qué? No, te conozco. ¿Se lo pasas? Negras, ¿cómo estás? Ahora se lo llevo. Gracias, papu. Bien, ¿cómo? Bien, bien, bien. Bueno, mami cayó en casa. Ah, bien. Que se decidió, que quiere quedarse con nosotros. Bien. Bien, tenés que ayudarla. Sí, bueno, no sé, no sé cómo se hace. Mirá, mi madre decía siempre que todo lo que necesita la gente es mucho afecto. Yo, como era muy vivo, nunca le di bola. Hola, Vicky. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Tenís un cachito, por favor. Sí, yo estoy. Bienvenida ahora. Yo estoy, yo estoy. Disculpa, me tengo mucho lío. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? No, no, nada. Todo se va a arreglar. Bueno. Pero confía en vos. Me podés ayudar. No tengas miedo. Bueno. ¿Está bien? Lo voy a intentar. Bien. Gracias, Paz. No, no, no. Después te cuento. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mejor. Nos debemos una charla nosotros, ¿no? Bueno, acá me parece que no. No podemos. ¿Querés que tomemos un peca? Bueno, pero un ratito nada más. Yo después tengo que volver a mi casa. ¿Eh? ¿Cómo te fue? Para el culo. ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo para el culo? Psicóloga tenía que ser. ¿Qué pasó? Me pregunto. Pericia psiquiátrica. Me pregunta. ¿Por qué me dicen el 22? El 22 me hace un dibujito. Por la quiniela me pregunta. Debe ser que un dibujo quería que haga. Una raya en el culo le iba a dar. Federico, ¿qué hiciste? Te hice. No, no hice nada. Acabo de decidir algo. ¿Me quieren echar de la policía? Les voy a hacer yo un favor. Porque el que renuncia soy yo. Me voy. Gracias. Gracias. Gracias.